¡Gracias! 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 ¡Abrí! ¡Arriba! ¡Arriba, de pie! ¡Arriba, de pie! ¡Mira, mira! ¡Mira, preparado y visto! ¡Ya! ¡En el tronco de un mar rondo, ¡liberada del otoño! ¡Aunque llueva o haga frío! ¡Coge gotas de rocío! ¡Y le hace muy pollas! ¡Muchos pollas! ¡Concelón, concelón! ¡Va! ¡Sóplala! ¡Sóplala! ¡Para que al caer al suelo formen alfombra dorada que cruje que cruje en cada pisada! ¡Va con su prima la ardilla! ¡La seta! ¡La seta! ¡A pasear muchas veces! ¡Y viene a su cesto de nueve! ¡Y en el tronco de un maloño! ¡A dormir, a dormir! ¡Duerme la hada del otoño! ¡Muy bonita! ¡Ahora, muy bien!